Una abuela de Nueva Zelanda ha abierto el debate en internet al contar que va a cobrar a su hija por cuidar de su nieto mientras ella trabaja. Yo no cobro nada. Lo que me faltase para pagar recibos. Me están ayudando a ellas ahora en un mal momento, ¿cómo voy a cobrar yo a mis hijas? Impensable. La mujer publicó su historia en Reddit y explicó que ella quería a su nieto, pero que tenía su propia vida y que no era una guardería. Y precisamente por esto pidió un precio similar al de una escuela infantil. Su hija aceptó pagarle, pero le pidió que fuese menos. No señora, ni un cinco céntimos les tendría con mucho gusto. En el caso de que eso tuviese necesidades económicas se lo podría plantear. Podría cambiar del punto de vista, ¿no? Más allá de este caso, en España vemos como las abuelas en muchos casos siguen cargando con el peso de la familia y más aún en momentos de crisis como la de 2008 o como la actual. Están apoyando a sus hijos e hijas porque sus hijos e hijas están siendo muy precarios. Muchas familias que pudieron salir adelante y están saliendo adelante a partir de las jubilaciones de los mayores. Y en la mayoría de los casos seguimos viendo que los cuidados siguen siendo responsabilidad de las madres y de las abuelas. Esta idea según la cual hay una cantidad enorme de trabajos que las mujeres hacemos por amor. Cocinamos por amor, jugamos por amor, limpiamos por amor, criamos por amor. En general, en términos culturales, no les pedimos estas mismas cosas a los hombres. En muchas ocasiones estos cuidados se dan por hecho. Tendríamos que plantearnos si no estamos contribuyendo a una o menos valoración de las personas mayores. Pensando que no tienen vida más allá que ocuparse de nosotros y nosotras. Pero incluso en el caso que se quisiera pagar a la abuela por cuidar de sus nietos no sería tan fácil. Si la mujer vive con su hija, el reglamento dice que no hay contrato posible. Así nos lo explican fuentes del colectivo Ronda que nos aclaran que en el caso de que viviese en otra casa, la única vía posible de contratación sería el régimen especial de trabajadoras del hogar. Según la normativa, la mujer no podría ser contratada como trabajadora autónoma. Además, el periplo no acaba aquí. Si la mujer estuviera jubilada, vería afectada su pensión. ¡Gracias!